Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo y más En sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plata jamás falló y me mostró milión recodos Y más, y mucho más, viví a mi modo Todo ese fui yo que arrepentí hasta el azar Quise perseguir si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí y no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera A mí también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, más me guardé En tiempos amargos, jamás me arrepentí Si amando di todos mis sueños Todos mis sueños, lloré y si reí Fue a mi manera Que pueden decir o criticar Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir, hay que pasar Nada dejes y entrenar Porque viví, siempre viví a mi manera Y jerariz Niño 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 Gracias por ver el video.